Bueno, Leo, lo prometido. Vamos a charlar con Franco Colapinto, que está en Inglaterra. ¿Cuánto hace que no hablamos con él post-victoria? Y hace rato. Y acá lo vamos a tener. Una victoria que, bueno, cuando charlamos con él, ahí está Frank, la semana pasada, él contó y comentó esto de lo impredecible del clima de Inglaterra y que iba a estar linda la carrera. Y bueno, estuvo linda, ¿no, Frank? ¿Cómo andás? Sí, sí, Jorjito. ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Nada, fue un buen fin de semana. Estoy contento con el resultado. Obviamente que no íbamos lo suficientemente rápido para pelear por la carrera, ni por la victoria el sábado ni el domingo. Pero bueno, por las condiciones impredecibles, por la lluvia, nos generó esa oportunidad que la supimos aprovechar. Y nada, obviamente que fue una victoria muy linda en un circuito tan histórico con muchos argentinos que vinieron a ver. Así que fue un lindo día sábado y un fin de positiva, ¿no? Con varios puntos, a pesar de no haber estado tan arriba. Contanos un poquito, Frank, cómo empezó el fin de semana. ¿Alguna clasificación también? ¿Algo complicada? ¿Qué haces noveno? Sí, en la quali faltó en curva rápida. Lidó bastante de trompa y no pude... No pude, nada, tener un buen balance durante la quali en cops, en curvas de muy alta velocidad. Y me perjudicó mucho, ¿no? Pero bueno, después, en las carreras, tratando de revertir un poco las cosas, tratando de cambiar algunas cosas en el auto, pero no terminaron de ser del todo mejor. Pero bueno, hay que seguir trabajando, tratando de entender por qué camino hay que ir. Pero bueno, falta... Ah, se le cortó. Ya empezamos con los cortes de vuelta. ¿Qué hiciste? Se apagó todo, pareció como un apagón. Me llamó alguien, me llamó alguien. El Tano Salerno me llamó. El Tano sigue dando vuelta por ahí todavía. Sí, le regalé la copa al Tano. Está ahí, se enturmió con la copa al lado ayer. Para vos, Fran, significa algo... Ahora vamos a ir un poco más al detalle de lo que fue correr en las condiciones que decías. Pero digo, es como tachar esa crucecita de decir, bueno, el casillero de Silverstone ya lo tengo tachado. Ganar ese especial ahí. Sí, sí, no, leo, ganar en Silverstone es una cosa de locos y más en el fin de semana. Que nada, que era el gran premio 800 de Williams. Era un fin de semana muy especial para todo el equipo de MP por lo de Dilano. Habían novedo muchos argentinos que me estaban mirando. Y nada, obviamente para Williams en su carrera de casa es la carrera más especial del año. Y haber ganado justo ahí para mí fue muy importante. Y fue además una carrera linda donde hubo que improvisar mucho, donde hubo que cambiar las líneas, hubo que arriesgar por momentos. Y nada, hice lo mejor que pude este fin de, traté de maximizar lo que tenía. Creo que lo hice, creo que no había más para ninguna de las dos carreras. Y bueno, nos llevamos los puntos que pudimos. Creo que es la máxima cantidad que podríamos habernos llevado. Y nada, hay que seguir trabajando. Faltan carreras todavía, pueden pasar muchas cosas. Y bueno, supongo que vendrán carreras un poquito mejores para nosotros ahora. ¿Cómo lo viste, Fran, hablando de la primera carrera? Bueno, empieza esto de la lluvia. Y bueno, vos decís por ahí, no tenía el ritmo. Y esto de improvisar un poco, también te encontraba ahí, ¿no? En el momento hay que estar ahí en el tercer lugar para poder pasar adelante. O sea, también eso es un gran mérito. No, a ver, yo cuando empezó a llover y cuando la pista estaba mojada al final, es que tenía tanto más ritmo que los demás que, o sea, los hubiera pasado al que hubiera tenido adelante. O sea, lo hubiera pasado igualmente. Tenía, iba, la primera vuelta le saqué tres segundos a Cortoleto, que es el que va ganando el campeonato, que ganó todas las carreras. Entonces, cuando las condiciones se pusieron complicadas, le hice mucha diferencia a los demás. Y nada, al final, fue una carrera dura cuando estuvo la pista muy seca, pero una vez que se mojó, como que la diferencia ya era, nada, bastante amplia, ¿no? Con los demás. Y me permitió un poco controlar la diferencia. Así seguía arriesgando, porque cuando la pista es así, siempre lo vas arriesgando, podés bloquear en una curva y, nada, por un metrito más tarde que frenazo, por poner cinco bares más, bloqueás y te vas afuera. O por tocar un piano mojado, como me pasó en la primera vuelta, que toqué un piano en Magos y Beckets mojado y perdí la cola. Pero sí, a ver, es una carrera especial, porque al final, cuando las condiciones son así de complicadas, siempre es un poco más gratificante, ¿no? Quedarte adelante. Todos los que no querían arriesgar y entraron a cambiar de gomas, a poner gomas de lluvia, porque la pista estaba muy, muy húmeda y nosotros nos quedamos afuera. Fue, al final, un trabajo en equipo y salió bien. ¿Fue difícil tomar la decisión, Fran, de qué hacemos? ¿Cambiamos de neumático o seguimos como estamos? ¿O fue sencillo teniendo en cuenta el auto que tenías a tu favor? Y segundo, y tiene que ver un poco con esto también, ¿cuánto te reconforta a vos haberte podido mostrar y lucirte en una condición complicada y ganándole, estirando la diferencia a quien es el puntero del campeonato? Sí, bueno, o sea, obviamente que ganar siempre es lindo. Yo creo que hay carreras, obviamente, que uno la disfruta más o menos por cómo sean las cosas o por las situaciones alrededor de esa victoria. Y nada, obviamente que haber venido de un fin de semana difícil para el equipo, con todo lo que pasó, haber sido un fin de semana muy importante para Williams, haber sido una carrera con condiciones artípicas que capaz el piloto se muestra un poco más. Obviamente que te da un gustito extra que, que nada, obviamente que se disfruta, se disfruta un poquito extra, digamos, la victoria. Pero sí, la decisión, Leo, fue un poco del equipo y mía. Al final, cuando, a ver, fue fácil porque no pudimos decidir. Cuando estábamos por entrar y al final nos quedamos afuera, empezaron a entrar todos de golpe y cuando empezaron a entrar todos no podíamos entrar ya porque íbamos a perder mucha track position comparado con los demás, con todos los que habían parado. Íbamos a salir 25. Entonces, ya era la jugada de quedarse en Slicks y no hubo mucho que pensar después, ¿no? Cuando ya perdimos la primera oportunidad, ya estaba. Así que, fue lo acertado. Obviamente que el equipo tomó la decisión correcta y, bueno, por suerte nos quedamos en Slicks. Bien. Y, bueno, también se quedaron los dos de adelante. Así que, era para aguantar. ¿Y vos crees que se podía haber los que, si llovía un poco más, ¿podía haber tiempo para que los de gomas de lluvia llegaran hasta ustedes? No, pasa que la pista se secó muy rápido, pero las primeras vueltas estaba imposible. No se podía ir a fondo ni en la recta con Slicks. Entonces, me parece que los de gomas de conlluvia estuvieron un poco lentos para llegar adelante porque las primeras dos vueltas estaba imposible. No se podía ir a fondo ni en la recta. En la parte de Magos y Bejes había una cantidad de spray y con Slicks ahí era imposible. Por eso me pareció un poco raro que no hayan llegado más rápido los de Wets. Creo que estaban peleando bastante entre ellos también. Eso como que ayudó un poco. Pero yo estaba seguro que iban a llegar en la vuelta dos o tres. Y después, bueno, yo se puso más rápido la pista para nosotros y fue... Estuve un poco más tranquilo, pero bueno, también cortando clavos porque no empieza a llover de vuelta. Contale a la gente que... Porque muchos después de haber ganado el sábado y por ahí sin conocer los detalles de en qué condiciones estabas corriendo, por ahí esperaban que avanzaras un poco más. Contale cómo fue tu segunda carrera. Fue una carrera difícil. El sábado cuando estábamos en seco habíamos tenido un problema claro de balance que, digamos, adelante se había empezado a gastar mucho la delantera izquierda. Y el domingo tratamos de hacer un cambio que fue a peor. Incrementó este problema que teníamos de balance. Y ya después de dos o tres vueltas empecé a tener graining en la delantera izquierda y se empezó a gastar mucho. Y bueno, ahí en base complicó la carrera, ¿no? Tenía muchos problemas de balance, mucho understeer. El auto no rotaba y en un circuito como Silverstone si el auto no rota en mitad de curva perdés mucho tiempo porque no podés estar nunca derecho en las salidas y perdés en las rectas, perdés en velocidad mínima. Así que bueno, fue una carrera larga en seco. Yo quería que se terminara, pero bueno, fue una experiencia también para el equipo, ¿no? Para entender un poco más el balance del auto y el problema que tuve este fin de semana un poco con esa ida de trompa y nada, entender para la carrera que viene un poco más. Después cuando se puso a llover, como yo tenía tampoco caucho adelante en la delantera izquierda y en la derecha, en la izquierda más que nada, pero estaba llena de graining además. Empecé a llover tres vueltas antes del solisticar y empecé a recortar mucha diferencia. Era el más rápido en pista, medio segundo más o menos y estaba alcanzando a mí ni otra vez. Y cuando pusieron el safety car, las gomas se enfriaron completamente y al no tener nada de goma no se pueden volver a calentar porque no tenés ese caucho para que muerda en el asfalto. Y los demás sí lo tenían. Entonces al tener tanto graining no pude poner nada de temperatura en las gomas atrás del safety car y eso fue lo que después no me permitió atacar en esas dos vueltas que quedaban. Igualmente era arriesgado, pero el no tener temperatura delante era muy fácil bloquear la interna y chocar al que va por fuera. Así que no valía la pena arriesgar y no teníamos suficiente grip como para hacer nada sin tomar bastante riesgo. Así que bueno, fue... Eso es lo máximo que hubo en la semana, creo. Los puntos sirven. No se me alejaron tanto del campeonato. El top 3 o capaz hasta el segundo se puede llegar. Así que bueno, intentaremos la carga que viene un poquito más fuerte. Y ese minicampeonato que nosotros miramos de pilotos de la academia, ahora estás adelante de Sullivan, pero bueno, ¿se vira también como el campeonato normal? Sí, con a Sullivan yo no lo veo mucho. Yo lo veo con todos los demás al final. Nada, hay que ganarles a todos en el campeonato. Pero bueno, lamentablemente Bortoleto ya está muy lejos. Creo que es un poco irrealista pensar que podemos llegar a Bortoleto con la performance que está teniendo Trident últimamente. Pero bueno, intentaremos llegar lo más arriba que podemos. Bueno, Fran, de mi parte la última. Pero digo, ¿estás en el tramo ese del campeonato donde por circuitos iba a ser lo más complejo y por falta de experiencia o porque por ahí te cueste un poco más? Digo, ¿este tándem de Silverton y lo que se viene que es Hungría? Sí, capaz Silverton y Hungría eran las dos más complicadas porque son en las que tengo menos experiencia. Las únicas dos pistas en las que corrí solo el año pasado y era la única experiencia que tenía y son además dos pistas muy técnicas. Así que capaz me cuesta un poco más ahí en Hungría. Silverton era una pista que la verdad que me adapté muy rápido. Yo estaba ya desde el primer push estuve al límite y bastante fino. Pero bueno, Bortoleto también es una pista muy técnica y muy trabada que lleva un par de vueltas. Bueno, Fran, querido, un gusto primero charlar seguido con vos. Segundo, después de estas alegrías, ¿no? Porque veníamos de hablar en momentos difíciles y bueno, tratando de estar ahí. Ah, yo le quería preguntar una más. Ah, perdón, perdón. Por la alegría. ¿Qué te provocó que Oli haya ganado la segunda? Porque bueno, él fue su coach. Así que en la Fórmula 4 española. Oli Berguete, ¿no? Exacto. Una alegría, ¿no? Sí, sí. Una alegría para todo bullet. Obviamente que me alegro por María y por Jeremy que hacen, nada, se esfuerzan y hacen un trabajo impresionante y para ellos somos sus hijos, ¿no? Los pilotos de su empresa de management y obviamente que me alegra un montón verlos contentos el sábado con mi victoria y verlos súper felices el domingo también con la victoria de Oli. Así que, nada, es algo muy positivo para todos. Al final es una victoria de todos, la del sábado y la del domingo. Así que la disfrutamos en conjunto y, nada, súper feliz de que otro piloto de ellos haya ganado el día domingo. Y, nada, obviamente que seguimos empujando para darles más victorias en la brevedad. Muy bien. Bueno, ahora sí, un poquito de chululaje. ¿Cómo siguen tus días de acá a Hungría? No es este fin de semana, sino el otro. No sé si vas a acompañar al Tano Salerno, a Ale Chawana, a Lovia, a Fede Braga, a toda esa banda. ¿O te quedás ahí en Inglaterra, volvés a España? ¿Cómo siguen estos días? No, no, me quedo acá en Londres. Tengo un evento mañana en Londres y, nada, hoy estuve en Williams haciendo unas fotos y un par de cosas ahí con unas reuniones. Vino Fede Braga hoy a Williams a conocer, así que le hice un día turístico otra vez. Estoy guía últimamente, con Lucas el otro día, ahora con Fede Braga, así que, nada, lo disfrutaron mucho. Me pone contento, ¿no? Puedo tener la posibilidad de mostrarles todo eso, que es una locura la fábrica y cómo trabaja la gente, la cantidad de cosas que tienen, el simulador. Y, nada, es, obviamente, una chance y una oportunidad linda que me da de mostrarles un poco por adentro cómo es un equipo de Fórmula 1 y, nada, lo disfrutan. Así que me alegro por eso. Frank, muchísimas gracias por la entrevista. Y, bueno, vamos a mantenernos en contacto cuando llegue Hungría y el resto de la temporada. Pero muchísimas gracias. Dale, Jorjito. Abrazo grande para todos, para vos, para Leo, para todos los que están escuchando. Gracias por el apoyo y, nada, vamos por más. Feliz la independencia ayer. Nada, vamos a seguir tratando de llevar la bandera argentina bien alto, ahora en Hungría, que vienen dos semanitas. Y, nada, hablamos pronto. Abrazo muy grande para todos. Chau, chau. Qué placer poder charlar así con Franco, ¿no? En un momento interesantísimo, donde hasta deja la sensación de que le está sacando jugo a las piedras, ¿no? Como se dice vulgarmente, porque, bueno, ha sido, como lo acaban de escuchar, un fin de semana complicado en cuanto al auto que le tocó manejar a Franco y, sin embargo, se termina llevando una victoria. Y los máximos que pudo sacar, eso es lo que dijo. Si te parece, ¿vemos cómo quedó el campeonato? Dale. Vamos a eso. El piloto brasileño, 128 puntos. Bastante alejado. Pepe Martí está con 92. Es el que más se alejó de ese grupito que había por el segundo lugar. Totalmente. El piloto de campo es que ahí hace una diferencia, porque fíjate que ahí tenés 15 puntos, hasta Gabriel Emini, que le lleva tres a Franco Colapinto, que está sexto. Es decir, de Emini a Colapinto, que está sexto. Hay un interesante grupo. Y hasta Pepe Martí, que da la sensación que van a ir a pelear por el subcampeonato. Porque, Borteleto, insistimos, está algo cortado. La próxima fecha será del 20 al 22 de julio en un Garo Ring. No este fin de semana, sino el siguiente. Como lo hablábamos con Colapinto, las dos fechas seguidas de los circuitos con menos experiencia para él. Así que veremos cómo le va. Le salió bien Silverton. Le salió bien Silverton, sí. Victoria y algunos puntos para casa, para seguir prendido ahí dentro de los... De los primeros protagonistas. Del grupo ese chiquito de... Sabes que me quedé pensando, sexto. Tiene que escalar algunas posiciones más. Queda un montón todavía el campeonato, pero tiene que escalar un par de posiciones más para terminar el campeonato un poco más arriba. Importante lo que hablábamos con él también, esto de estar adelante de los pilotos de la academia. Ser el primero de... Creo que es la primera vez que está adelante Sullivan en todo el campeonato, me parece. Pero bueno, es una... Se mira todo. Se mira eso, se mira los equipos, ¿sí? Prema y donde está IMP. Hay un montón de... Silverton, manejar como manejó con esa slick, también tiene que ver. Haber ganado, haber hecho esa diferencia después de que se neutralizara con ese tipo de goma en esa condición de pista. Hay un montón de factores que sirven y son positivos del fin de semana. Bueno, muchos ahí prendidos en el chat y mandándole saludos a Franco Colapinto. Esta es la foto a la que hacía referencia, que había ido a hacer la producción de fotos con el equipo William, en el marco de los 800 grandes premios de la marca en la Fórmula 1, del equipo de la Fórmula 1. Ahí está, ¿no? Primero a la izquierda de... Ahí está, mirá. Ahí lo hicieron en el circulito a Frank para tenerlo bien identificado. Ahí lo tenés a Albon y a Logan Sargent con el auto de Fórmula 1 y atrás la academia, ¿no? Con Jamie Chauvin también ahí metida entre los pilotos. Pero lo importante de esta foto que... Mirá dónde está metido ahí Franco, ¿no? Eso es lo que... Dentro de todos los operarios de Williams, que son una multitud, fíjate, forman la W. Pero fíjate que al frente están, obviamente, los pilotos de Fórmula 1 y atrás están ellos los proyectos de pilotos de Fórmula 1. Y, bueno, en ese camino está Franco Colapinto haciendo las cosas muy bien con un equipo que claramente no está al nivel de los poderosos. Trayden ha hecho una diferencia esta temporada. ART, Prema y Hitek son los que están un paso adelante. Y MP, un paso claramente detrás en esta fecha, notoriamente detrás en cuanto a rendimiento y un Colapinto que le saca provecho. Siendo el mejor del equipo, y, si bien él dice que no mira tanto a los pilotos de la academia a ver cómo le van, él está posicionado por encima de los demás. Incluso, cuando arrancó la actividad, Luke Browning estaba por delante de él y termina cerrando un fin de semana exitoso para Franco Colapinto.